Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente, diciéndome, ¿no estás muerta? Traigan el ataúd y las flores, que este velorio ya va a comenzar. Ay no, esperen, que el mu***** no está mu*****, es más, está vivita y coleando, y mejor que nunca. Nos referimos a la famosa y guapa actriz Maribel Guardia, suegra de Imelda Tuñón. La cantante de 65 años de edad fue dada por mu***** en los últimos días. El rumor se expandió tan rápido que llegó a oídos hasta de los medios de TV. Al enterarse de esta situación, la modelo pidió que las fake news de su muerte cesaran, pues no quería alarmar a sus seguidores ni mucho menos crear un hilo de teorías de su supuesto fallecimiento. Fue la misma fallecida quien aclaró todo en un en vivo que realizó para su cuenta personal de Instagram. Lo quiero decirles que gracias a Dios estoy muy bien trabajando, estoy haciendo una serie con Lucía Méndez. Detalló que mucha gente la había llamado, cuestionándole respecto a su situación actual. Todos querían saber si estaba viva o un c*****. Inclusive, revela que allegados suyos le dieron el pésame a su esposo, el cual, todo confundido, no sabía cómo responder, pues su esposa claramente no lo estaba. Admitió que esta noticia, a pesar de ser un mal chiste, ya pudo aclararla, pues llegó a asustar a muchos. ¿Por qué se habrá generado un rumor tan bajo y tan delicado? Sobre todo sabiendo que la actriz vivió un evento traumático hace poco. Recordemos cómo la ganadora a Miss Universo de Costa Rica en el año 1978, tuvo que enfrentar la temprana muerte de su hijo, Julián Figueroa, quien falleció a sus 27 años debido a un infarto al miocardio. Por lo que esta clase de bromitas no le habrán gustado mucho a la madre de Figueroa. Pero, ¿cómo comenzó esta broma de muy mal gusto? Aunque no se pudo identificar a un culpable como tal, se sabe que, como siempre, las redes sociales tuvieron la culpa de este rumor. Resulta que la ganadora del concurso de belleza fue víctima de TikTok y de la red X, antiguamente conocida como Twitter. Fue en esos dos espacios de Internet en los que se generaron y se avivaron los rumores de su supuesta muerte. Vamos hasta la agencia funeraria, si les parece. Nuestro compañero Gabriel Cuevas está en vivo a la espera de que llegue el cuerpo de Maribel. Algunos internautas difundieron contenido que aseguraba y confirmaba la muerte de guardia, algo que obviamente no es cierto. Pero muchos, algo desinformados, creemos nosotros, se la creyeron y lo comenzaron a compartir. Y es que no hay que creer todo lo que vemos en las redes sociales, pues no todo lo que circula en ellas es cierto. Esto se comprueba con las disque muertes de los famosos que terminan siendo todo un fraude. Maribel no sería la primera víctima, pues cada cierto tiempo desviven a un famoso para hacer tendencia. Pero aunque este momento le haya hecho pasar un mal rato a la costarriqueña, también le sacó una que otra carcajada. Pues a modo de broma, la actriz se refirió a ella de una manera muy particular y divertida, para calmar las aguas. No estaba muerta, andaba de parranda. Varias de sus amigas sí que se preocuparon y la llamaron. ¿Y cómo no va a ser? Pues si te dan por eliminada del planeta, obviamente se van a preocupar por ti. Una de ellas fue la actriz y cantante Lucía Méndez, quien en un inicio se preocupó por su amiga. Y si ella se encontraba bien, pero luego de ver que su amiguita y compañera de trabajo estaba entera y muy sana, comenzaron a bromear entre las dos. Pero lo que más le preocupó fue que me aumentaron la edad a Lucía. Ah, sí. Y dice, mana, te subieron la edad. Habla y di que no es cierto. Le vuelvo a decir... Tremendo desmadre que se armó con esta noticia falsa. Pero qué bueno que la doña se lo tomó a la ligera y haya sabido aclararlo todo. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos. ¿Por qué crees que tilaron de maribel? ¿Habrá sido una broma de mal gusto? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que ahora se cuidarán más de las redes? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.